Hola, querría coger un boleto para la lotería, pero no sé qué cinco números elegir. ¿Me puede ayudar? No se preocupe, yo le ayudo a elegir el número. A ver, dígame, ¿cuántas veces has salido del país? ¿Que cuántas veces he salido de mi país? Pues a ver, Marruecos, Italia, Portugal, Andorra... Cuatro veces. ¡Cuatro! Perfecto, su primer número va a ser el cuatro. Ahora dígame, ¿cuántos hijos tiene? ¿Hijos? Pues tengo tres, que ya sepa, claro. Tres hijos, pues el segundo número va a ser un tres. Ahora dígame, ¿cuántos libros ha leído este último año? ¿Libros? Pues cinco, más o menos. Cinco libros, vale. Ahora dime, ¿cuántas veces le ha hecho con su marido este último mes? Pero, ¿de verdad esa pregunta es necesaria o qué? A ver, señora, ¿usted quiere ganar la lotería o no? Está bien, está bien, una vez. ¿Sólo una vez? Vale, pues el cuarto número va a ser el uno. Y por último, dígame, ¿cuántas veces le ha puesto los cuernos a su marido este año? Pero bueno, que yo no soy de esas mujeres que va poniéndole los cuernos a su marido. Anda, dame el boleto de lotería. Vale, 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 perdón, no se enfade, pongo cero. Aquí tiene el ticket de la lotería. Venga, por favor, dime el 4, 3, 5, 1, 0. La lotería nacional, la primera bola es un 4. ¿El 4? Bien. Segunda bola, un 3. ¿Tres? Tercera bola, 5. ¿Cinco? Cuarta bola, 1. ¿Uno? Venga, por favor, dime el 0, dime el 0. Un 8. Esto me pasa por mentirosa. Esto me pasa por mentirosa. Esto me pasa por mentirosa.